3 5 1 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 9 7 7 8 8 9 9 y Si, pero si entras con la dirección virada, te frena aquí. ¿Qué? ¿No quieres subir? ¿No quieres subir? ¿Algún que sientes? ¡Los cojones, vamos! Se le manda, se le pide muy bien. hola te voy a hola te voy a hola te voy a no se lo va a dejar el coche no 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 porque este lo va a dejar para abajo ahí ya me guste para arriba